Hace ya un par de días que se viene barajando la opción de un club del extranjero, de Finlandia. Aún no está cerrado del todo, pero bueno, está todo muy encaminado. Esperemos que se pueda cerrar en estos días y intentaré aprovechar la experiencia. Tenía ganas de salir fuera de España para probar otras cosas, ir con la familia a conocer y la verdad que muy ilusionado ante este reto. El Grupo Humano me sorprendió muchísimo para bien. La calidad humana de todos los que vinieron es espectacular. Formamos un grupo muy bueno. Yo me siento muy integrado e incluso da algo de pena irse en estos momentos, pero bueno, ojalá a todos les salga algo pronto y todas tengan que hacer esta entrevista para irse a un equipo. Y en cuanto a la gente que nos ha ayudado, la gente de AFE, los del entrenador, todo el mundo, muy pendiente de nosotros, nos han ayudado muchísimo. Hay momentos en los que uno necesita sentirse futbolista y aquí nos han ayudado, así que la experiencia por mi parte ha sido fantástica. Lo primero es animarlos a que se apunten. Yo tenía alguna duda también de apuntarme o no, al final decidí hacerlo y no es lo mismo cuando te lo cuentan que cuando lo vivís. La experiencia es fantástica, como te dije. Se disfruta mucho la experiencia humana y además futbolísticamente te ayuda. Cuando estás sin equipo no es lo mismo entrenar solo que entrenar con un grupo, entrenar con todos los medios que ponen a nuestro alcance. Gracias a ellos estaremos más preparados todos si no surge un equipo, como ahora parece que tengo la suerte de tener. Y ojalá todo el mundo que esté sin equipo se pueda apuntar y aprovechar esta experiencia.